Hola amigos de ruedas, en el video de hoy quería hacer una simple explicación sobre en estos motores que del lado de la cadena de distribución, motores tipo 110, tienen lo que viene siendo este piñón, que quiere decir que la bomba de aceite va a trabajar de este lado con una varilla, ven esta varillita, que atraviesa todo el motor. Lo que quiero indicar es que si usted lo mira así, fíjense este lado como es, más o menos, este lado como más plano, bueno si usted lo mira la parte más plana va hacia el lado de adentro, se acaba de enroscar la varilla. Si usted no tiene en cuenta ese detalle, bueno, puede ser que se coma todos los dientes porque no está fuera de su lugar y haga ruido. Y por otro lado, tengamos en cuenta que el sentido del giro donde se enrosca, lo que tiene bueno es que tampoco hace falta que lo apreten mucho, que se va enroscando con la mano y con la otra pueden, si sacaron la bomba de aceite, tenerlo de acá. Esto, bueno, después de otro video expliqué el tema de la bomba de aceite, yo este, como esta copita acá adentro, se arma con todo lo que está acá. Y bueno, para ponerlo, lo vamos enroscando, si, como decía con la varilla, y al girar la distribución, el sentido de giro hace que esto se siga apretando, así que no sea un problema de apretarlo mucho, si. Queda ese detalle sobre estos motores tipo 110, estoy subiendo videos de este motor. Eso es todo por hoy, suscríbanse a darle me gusta, comparten el video, gracias por seguir el canal, eso es todo, chau.